Estamos desplazando todo lo que son equipos móviles. El gobierno municipal se está metiendo ahora en el tema de la vacunación. Y eso es importante, porque al ritmo que vamos, no vamos a avanzar. Aquí tenemos todo el ejército de médicos, paramédicos, tenemos medicamentos. Se va a hacer el plan de vacunación masiva, pero también estamos haciendo el plan de contingencia. Y vamos a hacer las pruebas antígeno-nasales en todos los puntos de los distritos. Los empresarios están apoyando también estas campañas. Y la alcaldía, el CEDES, y todos los que estamos como responsabilidad de llevar adelante una campaña preventiva. Mejor es prevenir que lamentar. Son cuatro redes de salud. Cada red de salud tiene su distrito asignado de tres a cuatro distritos por red. Se va a salir por centro de salud y se va a ir barriendo cada barrio del distrito que le asigne. Para cada brigada hay un micro, un vehículo, el micro con refrigeración adecuada para la vacuna. Van a pasar las brigadas por su casa, así que por favor salgan y háganse atender. Cada brigada va a ir, tienen sus celulares cargando un sistema que pone todos los datos de la persona que se está vacunando, además de la posición exacta donde se va a vacunar, las vacunas que tiene y la vacuna que se está colocando. Entonces vamos a tener en tiempo real, en todo el mapa de Santa Cruz, dónde estamos vacunando, dónde se ha vacunado. Muy contenta porque ya sí va a haber mucha gente más que se puedan vacunar. Agradecerle que se preocupen por nosotros también, por la gente.